Uno de los jugadores más memes en el último tiempo es Harry Maguire, ¿no? Las redes sociales se han encargado de hacer montajes, de hacer cosas, entonces la verdad que lo dejan muy mal parado al seguidor del Manchester United, que es un buen jugador, pero que se ha mandado cada una. Se viene para aquí a Inglaterra, con Kai Walker, suelta, saca, falta, se le saca. Dice que no en línea, y se viene Upamecano, coloca por izquierda para Mbappé, lo busca encarar a Henderson, mirá cómo vuelve Walker, vuelve caliente además. Ahí vienen las pelotas para Upamecano, otra vez con Mbappé, se tiraron pero no pueden. Insiste Mbappé, abrió por sector derecho para Dembélé, engancha Dembélé, a ver qué inventa Dembélé, la pisa Dembélé, soltó para Griezmann, la pide Chawameni, recibió en ocho, Chawameni, el arco, ¡gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Francia, gol de Aurelien Chawameni! ¡Qué zapatazo sacó el ocho! ¡22 añitos tiene! Y la puso contra el palo en unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Mbappé la luchó, escapó, soltó a Dembélé, Dembélé con Griezmann, y Griezmann le dijo, Aurelien, ¡pegale! Y Chawameni dijo, ¡le pego! ¡Gol de Francia, se tiró Pickford, nada que hacer! En 17 minutos, el campeón del mundo gana 1-0. ¡Qué pedazo de gol que acaba de hacer Francia! Chideando en la cancha, haciendo todo de manual, marcando los tiempos de la jugada, con participación individual de algunos, como por ejemplo Mbappé, que son los que terminan rompiendo y generando los espacios. Y una vez que le llegó la pelota, se tomó el tiempo para controlar, ver si era la mejor opción pegarla al arco, sacó el derechazo, la puso junto al palo, se tiró Pickford, pero nada pudo hacer. Golazo de Francia. Yo no sé si no hay que revisar esta jugada. Toda la emoción de la Copa del Mundo está en tuya y mía por El Espectador. Aguantame, Cholo, que se combina notable. ¡Penal, penal, penal, penal para Inglaterra! ¡Penal para Inglaterra, brutal! Salva cayó Saka, qué jugador, ¿eh? Lo que está jugando el 17 de Inglaterra, se combinaron con Bellingham. Saka venía saliendo casi al borde del área y el autor del gol, Orelien Chihuahuevi, lo bajó, no dudó Sampaio. ¡Penal para Inglaterra! Penal que está bien cobrado, penal absolutamente fabricado por Saka, de los mejores del primer tiempo, de los mejores de Inglaterra también en el arranque del segundo. Ya había en la jugada anterior marcado una diferencia brutal en el uno contra uno. Tal vez no soltó de la mejor forma para que la jugada anterior terminara en algo más importante, pero ahora provoca nada más y nada menos que un penal que puede cambiar absolutamente todo. y lo remata Kane. ¡Le va a pegar Harry Kane, Cholo! Necesitas alquilar un auto, no lo dudes más. Llama a Kif Rantacar, empresa familiar con 20 años de experiencia. Kif Rantacar. Cuadrín, Micalicia, teléfono 2-933-03. Siete minutos y media hora. Veremos cuándo se da finalmente la ejecución. Ya ha acabado la pelota Harry Kane. Se acerca Mbappé para hablar con Hugo Lloris, que mira fijamente la pelota. Y lo mira fijamente a Harry Kane, que no le devuelve la mirada. Pronto el capitán inglés. Ahí viene Harry Kane. Transmite tuya y mía por el Espectador 810 AM, por el circuito Cori, para todo el interior del país, por el Espectador.com, barra en vivo, para todo el mundo. Muchos que nos escuchan acá y allá. Le va a pegar Harry Kane. Pronto Inglaterra para poner el empate. Todavía no. La vuelve a acomodar Harry Kane. Ocho minutos. La vuelve a acomodar Harry Kane. ¿Qué hizo Harry Kane? Lloris en la línea de sentencia. Autorizó Zampaglio. Carrera corta. Corta de verdad de Harry Kane. ¡Qué gol! O como dirían ellos. ¡Sí! ¡Gol! De Inglaterra, Harry Kane. El capitán dijo, This penalty. This penalty is mine. La agarró. Carrera corta. Primero que la volvió a acomodar. Y todos dijimos, ¡Ay, Harry! ¿Qué pasó? No le pasó nada a Kane. La volvió a acomodar. Lloris voló a su palo izquierdo. Harry Kane la colgó en el otro. Gol de penal de Inglaterra. Se empata en uno. Esta llave de cuartos de final. Absolutamente justificado con lo que vimos a lo largo de todos estos minutos. De los 54 que van de partido. Porque Inglaterra había generado las mejores. Había fallado en la definición. Se había encontrado con un Lloris absolutamente inexpulnable. Y bueno, llegó el penal. Fabricado por Saka. Uno de los mejores del partido. Bien pitado por el árbitro. Y notablemente ejecutado por Harry Kane. Que es verdad. Cuando la acomodó, Fui uno de los que pensó, ¡Ja, ja! Y ahora... Y sin embargo, Definió con categoría. Toda la emoción de la Copa del Mundo Está en tuya y mía Por el espectador. Corner para Francia. Le pega a Griezmann. Saca a Harry Kane. A la segunda pelota viene Koundé. Colocando por sector izquierdo Para el futbolista Teo Hernández. Otra vez para Griezmann. Se espera nuevo envío. Centro de Griezmann. ¡Cabezazo! ¡Grool! ¡Gol! ¡Gol! De Francia. Se despertó en el momento justo Francia. Apareció en el momento justo Giroud. En un momento en el que era necesario Un repunte futbolístico y anímico Porque Inglaterra generaba las mejores chances Y parecía que podía seguir de largo. Les dije hace un rato. El hecho de que Inglaterra Erre goles puede marcar el partido Y no favorablemente a sus intereses Sino todo lo contrario. Se despertó Francia. Aparecieron los que tenían que aparecer Y Giroud en la primera lo pudo. En la segunda tampoco. En la tercera la mandó guardar. Gana Francia y se encamina otra vez A estar entre los cuatro mejores. Toda la emoción de la Copa del Mundo Está en tuya y mía. Por el espectador.